Les comparto un comunicado que está publicado en la página oficial de Podemos, el partido en España, en relación a lo que ocurrió en Oaxaca. Es muy interesante que se hayan preocupado por lo que ocurrió allá y hayan publicado esta nota para reprochar los ataques del gobierno en contra de los maestros, maestras y el pueblo en general de Oaxaca. Podemos ante el asesinato de seis maestros y maestras en Oaxaca. Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos observamos con gravísima preocupación y malestar los sucesos que acontecen en el estado de Oaxaca en México, donde las protestas contra la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto se han saldado con al menos seis manifestantes fallecidos y han dejado decenas de personas heridas y detenidas. Consideramos muy graves las denuncias de manifestantes y organizaciones de derechos humanos que afirman que durante el desalojo de las protestas la fuerza pública recurrió a métodos como el corte del alumbrado público, la incomunicación de los detenidos y el uso de fuego real. El estado de Oaxaca vive un contexto de inestabilidad con inquietantes irrupciones de violencia, represión y criminalización del movimiento social, en particular de las maestras y maestros. Esta situación se ha ido agudizando de manera particularmente grave en el marco de protestas de lucha contra la implementación de la reforma educativa. Además, la grave situación de derechos humanos que vive México no es algo particular de Oaxaca, sino algo generalizado en todo el país. Todos conocemos el caso de Ayotzinapa y a día de hoy son ya 633 días sin justicia y sin verdad. En los últimos 15 años, más de 100 periodistas han sido asesinados en México y 25 continúan desaparecidos. Se calcula que en México hay hoy más de 26 mil desaparecidos. El carácter arbitrario de las detenciones y su expresa incidencia contra personas defensoras de los derechos humanos han sido reconocidos por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. En el mismo contexto, diversos relatores de las Naciones Unidas han emitido llamados urgentes a las autoridades mexicanas dando a conocer su preocupación por las violaciones a derechos humanos denunciadas en algunos de estos casos, en particular las detenciones sin orden de aprehensión, el uso de tortura durante el periodo posterior a la detención arbitraria y otras violaciones a las garantías de las personas detenidas. Desde Podemos, mostramos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mexicano y condenamos toda violación de derechos humanos al tiempo que exhortamos a las autoridades competentes a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y a asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Para ello, consideramos oportuno llevar a cabo las siguientes recomendaciones. 1. Cese del ejercicio indebido y desproporcionado de la fuerza, así como de la represión contra los maestros y población civil por ejercer su derecho a la libertad de expresión y libre manifestación. 2. Promoción de una mesa de diálogo con el Magisterio Oaxaqueño. 3. Liberación inmediata de las y los maestros detenidos de forma arbitraria e ilegal. 4. La colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para esclarecer lo ocurrido. Para evitar un nuevo caso de impunidad, es importante esclarecer los hechos para así conocer si fueron los disparos de la fuerza pública los que acabaron con la vida de los manifestantes, así como los responsables políticos y materiales de este triste desenlace. Desde Podemos nos solidarizamos con las familias de las víctimas y deseamos que un país hermano como lo es México no vuelva a acarrear la sombra del incumplimiento de los derechos humanos. Confiamos en que muy prontamente deje de ser el país con mayor número de denuncias por la violación de los mismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto que el conflicto educativo no deje más víctimas por el camino. Esto es lo que publica Podemos y pues que puedo decir gracias por la solidaridad de este partido en España. Desde acá también se observa lo que está pasando y aunque no son todos y hay algunos que ni siquiera voltean porque son cómplices de lo que pasa, caso específico de los partidos de la derecha, incluso el propio Partido Socialista que se hacen pendejos ante lo que ocurre en México, el mismo Partido Popular o este partidito parapeto de Ciudadanos. Ahí se los dejo compas, saludos.